Saludos, un abrazo para todos ustedes amigos en el mundo entero. Quiero decirles desde el Centro Cristiano de Itulcachi, que está entre Zangolquí y Tifo, que aquí en este sitio, en este lugar, le adoramos, le alabamos al único digno de exaltación. Queremos invitarles a que sean partícipes con un ladrillo, con un adobe, con un quintal de cemento, lo que usted ponga en su interior, el Dios Eterno. Recuerden que aquí simplemente venimos a descansar en el Dios Eterno, alimentarnos de la palabra de Dios, porque él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca de Dios. Quedan invitados, recuerden a que sean partícipes de este ministerio, del Centro Cristiano Itulcachi. Un abrazo para todos ustedes amigos.